Le dieron otra vez un contrato de 526 mil 500 quetzales, 27 de diciembre. Aquí está, miren. Servicio de control, monitoreo y gestión para la reducción de carga microbiana en el área intensivo pediátrico 3 del Hospital General San Juan de Dios, 87 mil 750. Servicio de control, monitoreo y gestión para la reducción de carga microbiana en el área de quirófano del Hospital General San Juan de Dios, 87 mil 750. Servicio de control, monitoreo y gestión para la reducción de carga microbiana en el área de intensivos de adulto del Hospital General San Juan de Dios, 87 mil 750. Servicio de control, monitoreo y gestión para la reducción de carga microbiana en el área de emergencia de adultos del Hospital General San Juan de Dios, 87 mil 750. Servicio de control, monitoreo y gestión para la reducción de carga microbiana en el área de emergencia de pediatría del Hospital General San Juan de Dios, 87 mil 750. Servicio de control, monitoreo y gestión para la reducción de carga microbiana en el área de maternidad del Hospital General San Juan de Dios, 87 mil 750. Es decir, que a la empresa Pacto Ambiental que no tenía licencia sanitaria, menos que usted me pueda demostrar... No, no se lo puedo demostrar porque no tiene licencia sanitaria. No tiene licencia sanitaria. No lo miro yo directamente. Habría que ver las especificaciones y si lo exigía la gente de compras. Bueno, ¿quiénes firmaron aquí? Tiene la solicitud. Aquí está la solicitud por el señor Nelson Calderón, Subdirector de Mantenimiento y Servicios Generales, interino y me está diciendo que usted no sabe si la empresa tiene licencia sanitaria y usted lo solicitó. Es que habría que ver las especificaciones y... Pero usted le está dando a una empresa que está denunciada en el Ministerio Público que no tiene licencia sanitaria. Les voy a leer acá, dice, Código Unidad Ejecutora 227, Correlativo Sección de Compras 2023-16-396. Nombre Unidad Ejecutora, Hospital General San Juan de Dios. Nombre Unidad Departamento, Sección Solicitante, Departamento de Servicios Generales. Esa es su área. Correcto. Fecha de solicitud 18 de diciembre de 2023. Prioridad. ¿Saben qué dice aquí? Alta. O sea que para el hospital darle 526.500 quetzales a una empresa sin licencia sanitaria que se llama Pacto Ambiental, la otra se llama Ecovapor, que yo ya denuncié en el Ministerio Público y ustedes se recordarán, pues tiene una prioridad alta y lo que dice aquí es reducción de carga microbiana. Bueno, el código, pues aquí está, servicio dice...